hola banda como están siempre bienvenidos a Bulomos con el siguiente campo de batalla la historia de Gugus y estamos en dragón celestial es un campo secundario de la parte 2 y para mí sigue siendo el campo donde más farmeamos banda de equipo donde puedes encontrar casi cualquier equipo con mucha suerte y prioridades sueltas sin problemas y aunque ya lo completé porque estoy farmeando este lo vamos a pasar para hacer el no damage ya este este campo tengo dominado hasta con los ojos cerrados no se crean les enseño la bill estamos con el instigador del mal con mucho daño por hechizos daño de fuego y daño de toxina todo tiene daño por hechizos daño de fuego y daño de toxina entonces todo al full accesorios también daño por hechizos daño por hechizos y aquí llamas devoradoras para impedir más rápido el fuego sebo venenoso para más rápido el veneno la restauración perfecta pues nos llevamos a comer algún ataque con este lo absorbemos plaga elemental para los que son muy resistentes esto para más ataques cercanos tension porque nos da el bonus al daño por hechizos y tenemos 3 de 5 de nivel madera 37 fuego 170 y metal 170 vamos pongo el escudo y vámonos para allá y el asesino venga, ahí lo tienen eso se merece un bailecito me gustó como lo contuvimos al fin vale banda, ya nos va a quedar un último campo que es golondrina voladora pero ya lo veremos en el próximo video banda, cuídense, adiós